Yo creo que va a haber una participación muy buena, tanto de las tres universidades de nosotros, la Universidad del Turabo, la Metropolitana y la UNE. En FEMINAS yo creo que se puede dar sorpresa de que gane la Universidad Metropolitana. Estamos muy cerquita de la institución líder en este momento, así que van a ser unas juntas muy luchadas en el área de FEMINAS y esperamos tener una buena actuación con los varones. Presidente, ¿qué significa para usted estudiante atleta? Para mí significa que queremos ver que nuestros estudiantes primero sean estudiantes en la institución y atletas después. Es importante porque los estudiantes se gradúan, se llevan su grado académico y el atletismo es extraordinariamente importante, pero solamente por un corto tiempo, cuatro o cinco años. Así que son estudiantes atletas. Este año el sistema universitario de la UNE está cumpliendo 65 aniversarios. ¿Usted va a abrir el desfile de Justas allá en la... Vamos a abrir el desfile de Justas y vamos a estar todos juntos caminando en ese desfile, celebrando en ese desfile y espero que celebrando en la Justas también. ¿Qué significa para usted abrir ese desfile y Máximi que lleva ya 40 años frente al sistema? Bueno, son 40 años que he tenido un equipo extraordinario que nos ha ayudado a llegar donde hemos llegado. Tenemos ya 44.600 estudiantes en el sistema completo. De esos 44.000 hay 3.000 estudiantes en Estados Unidos y seguimos creciendo aquí en Puerto Rico. ¿Cuál ha sido su mayor legado en estos 40 años? El legado ha sido mantener el nombre de Aranje Méndez en alto. Mi madre me entregó la institución con el visto bueno de la Junta de Directores hace unos años y yo creo que el equipo nuestro ha logrado mucho más de lo que yo creía y estamos al tope, estamos al tope. ¿Un mensaje para sus atletas en el día de hoy? Bueno, queremos que den el máximo, sabemos que van a dar el máximo, tanto los varones como las féminas y yo creo que va a haber una sorpresa en las féminas en este caso.